Para mí, el teatro es alegría, es encuentro y es amor. Para mí, el teatro es... ¡Wow! Lo más. El teatro, para mí, es una manera de sentir, de vivenciar emociones y historias que dentro de una misma vida resultarían imposibles. Es experimentar, vivir diferentes emociones y llenar el alma. Es ese momento en el que te olvidas de tu vida y te dejas llevar por los sentimientos. El teatro es donde damos nombre a nuestros sueños. Es trabajo, es un punto de encuentro, es mi lugar. Una fuente de alimento para el alma y el espíritu. Cuando veo que sube al escenario un vestuario al que yo aporté un pequeño granito de arena. El teatro, para mí, es de los pocos lugares que, a través de la música, elijo y puedo ser verdaderamente auténtico. Es mi más preciado refugio en donde alcanzo la más alta forma de expresión humana. El teatro es emociones, es sensaciones, es vivir. Es pasión, emoción, humanidad, libertad, vida, intimidad y contradicción humana. Es una conexión con nuestros sentimientos. Libertad, todo lo posible y todo lo imposible. Arte del engaño. Es un juego. Es el mejor trabajo del mundo. Donde soy la que quiero. El teatro, para nosotros, es familia. Apreciar la vida es de otro ángulo. Cada función de teatro es un hecho artístico único e irrepetible. Es todo aquello que nos hace vibrar a un artista. Es como una comunión de lo más esencial del ser humano. El pararme en un escenario, para mí, es maravilloso. Y es la posibilidad de vivir distintas vidas. Es esa chavecita mágica que puede llevarte a mundos increíbles y desconocidos de un toque. Es para mí fascinante la forma donde podemos expresar nuestros sentimientos. Es el arte vivo por excelencia. Es pura pasión. El teatro es mi vida. Amo el teatro porque puedo ser mil personas a la vez. Puedo tener 5, 10, 50, 100 años. Porque doy todo de mí. Es sumergirse en un mundo paralelo. Es disciplina, sentimientos y entrega. Y los invito a celebrar este Día Mundial del Teatro. El teatro es encuentro. Son momentos únicos e irrepetibles entre los que están arriba del escenario y el público. El teatro es creatividad. El teatro es ciudadanía. El teatro es sensibilidad. ¡Feliz Día Mundial del Teatro! Espero fervientemente que nos reencontremos muy pronto ahí. En el teatro. ¡Feliz Día! Celebramos hoy, por primera vez, el Día del Teatro fuera de las salas y en la intimidad de nuestras casas. Gracias a la tecnología podemos comunicarnos y disfrutar de los registros grabados de espectáculos y artistas. Pero lo hacemos con la convicción y la esperanza de encontrarnos pronto nuevamente en las salas a disfrutar de esa oportunidad única que nos brindan las artes escénicas de encontrarnos solidariamente con la belleza. ¡Feliz Día Mundial del Teatro! ¡Feliz Día Mundial del Teatro! Gracias.